Estamos con Pepe Naro Magipo, el secretario general del Frente Patriótico de Loreto, de acá de Genario Herrera, y también es comunicador, tiene su medio de comunicación, tiene su altoparlante. Pepe, cuéntanos un poquito la vida aquí en Genario Herrera, ¿qué tal es? Buenas tardes, caballeros, buenas tardes a toda la prensa. Gracias, que por primera vez me sorprende esto, porque no se ha visto prensa que han venido con gobernadores regionales, han venido con consejeros, pero nunca les han dado a nosotros la oportunidad para poder también nosotros dar nuestras quejas o nuestras denuncias, porque realmente ya Genario Herrera viene siendo mucho tiempo atropellado sobre este tema de las autoridades que han venido gobernando, alcalde tras alcalde, pero sin embargo no les han podido atender nuestras demandas de la necesidad del pueblo. Pepe, tanto así, tanto así que desde el 2021 nos indicas en el periodo del alcalde Gabriel del Águila, se quemó la municipalidad y desde esa época no hay un local, no hay un palacio municipal. Así es, amigos, realmente la municipalidad distrital de Genario Herrera ahorita no está atendiendo, como debe ser, desde el 2021, como usted lo está mencionando, hasta esta fecha entonces no está funcionando, como debe ser las áreas, todo lo que es las gerencias están ahorita trabajando en Iquitos. Aquí no va a haber gerencias, aquí solamente hay trabajadores, solamente de la municipalidad de limpieza, nada más. No está funcionando como debe ser un registro civil, no está funcionando como debe ser un oficina de renta, de defensa civil, y esto realmente para nosotros es algo preocupante de nuestra autoridad, que no está atendiendo las necesidades de nuestros pobladores de Genario Herrera. La actual alcaldesa, la señora María Luisa Taboada Álvarez, ¿qué es lo que saben de ella? ¿Ella tampoco está presente acá? ¿Está huida? Cuéntanos un poquito de ella. Bueno, lo que sí sabemos nosotros como Frente Patriótico, ya hace poco nos hemos nombrado, nuevamente recorporando al pueblo, el pueblo nos está dando esta oportunidad para poder trabajar de la mano, con nuestras autoridades, saber qué es lo que está haciendo la autoridad, pero sin embargo la autoridad, amigos, no está dando a conocer algunas informaciones de lo que ellos vienen haciendo, qué proyecto para Genario Herrera. En este caso, tú me estás preguntando también de la autoridad, pero la autoridad viene y va como cualquier autoridad, sale, viene, se va, pero sin embargo no sé si participará a su consejo de regidores. Y eso realmente es algo preocupante, amigos de la prensa, para nosotros también vamos a ver este caso. ¿A dónde se va la alcaldesa? ¿Qué hace para Genario Herrera? ¿Qué proyecto va a traer ella para nosotros, amigo? Ahora, si bien, por ejemplo, sabemos que el Estado no, digamos, abre presupuesto para crear palazos municipales, entonces construir un local municipal no va a ser posible, pero sí pueden acondicionar en el terreno donde se ha quemado, podrían construir un local de madera, pero tampoco se ha hecho eso. Y la señora María Luisa tampoco está viendo ese tema. Justamente, amigo, este caso, en el año 2021, cuando le habían quemado al centro de atención, como es la Municipalidad de Herrera, en el tiempo del señor Gabriel El Águila, se estaba ya anunciando este proyecto que se iba a hacer en el tiempo del profesor Lisbón Ochoa, cuando era gobernador, en convenio con esta autoridad saliente. Pero, sin embargo, amigo, cuando ya el tiempo les ganó y dejó, ahí nomás le dejó este proyecto. Aunque, Pepe, eso es una mentira, porque nosotros sabemos, en Iquitos mismo, las municipalidades no tienen local propio, pero alquilan. Por eso te decía, si bien no está permitido, porque el gobierno no les da presupuesto para construir municipalidades, pero sí, digamos, en una municipalidad rural como esta, podrían entre todos construir un local y la municipalidad podría estar funcionando acá, una cosa que tampoco está haciendo ya el 2021, están siguiendo tres años. ¿Podría estar, digamos, un local medianamente construido de madera, por ejemplo? Y nada. Sí, justamente cuando la señora autoridad, que hoy en día está gobernando, se fue al gobierno regional pidiendo al gobernador René Chávez para que le pueda apoyar con, de repente, con algún material, ¿no?, para que pueda construir. Donde que el doctor René Chávez, que le había dicho a la autoridad, dice que, por favor, señora, yo te voy a poder apoyar con maderitas y calaminas. Usted vaya cerrando tu madera. No sé, en esta parte yo le veo al doctor René Chávez como gobernador regional. Es algo que creo que no le ha querido atender las necesidades. Pero no sé qué pasó ahora entonces, nosotros, como el pueblo estaba muy atento a que este proyecto se abre, ¿no?, para que pueda atender al pueblo. Porque mayormente, hermanos, las comunidades tienen mucha necesidad. Los de afuera, las comunidades ribereñas tienen mucha necesidad. Y no sé, cuando ellos vienen, no hay la atención. ¿Dónde van a atender si no hay un palacio municipal aquí en el distrito, mi estimado? Ahora, por eso te comentaba yo, digamos, tratando de inducir un poco, ¿no?, de que entre ustedes, ya pues si no hay desde el gobierno regional, no hay desde el gobierno central, pues de repente ustedes mismos podrían construir como construir una casita entre todos, de repente una tablita, mano de obra, y construir ya que no va a ser posible. Pero bueno, entre otros temas, tú decías de que, por ejemplo, hay comunidades. ¿Cuántas comunidades pertenecen acá al distrito de General Herrera? Son 13 comunidades que ahora están pasando momentos difíciles, amigos. Y por esta vaciante están sufriendo mucho nuestros hermanos de los pueblos. ¿Y no tienen ningún apoyo de la autoridad? Ahorita, hermano mío, no tienen apoyo de la autoridad. Justamente ya se está viendo que la autoridad en este tiempo está recibiendo presupuestos. Se ha incrementado el presupuesto de Cano Petrolero y otros proyectos más que vienen para las municipalidades. Pero sin embargo, amigos, no se está atendiendo. Eso es la demanda que hacemos nosotros como Frente Patriótico. Y como somos nuevos, que recién estamos ingresando este año 2024, yo creo que va a ser un trabajo muy arduo para seguir vigilando a las autoridades, amigos. Pepe, ese mercado que están construyendo, ¿lo está haciendo el gobierno regional? No, este mercado le está haciendo la municipalidad. Pero nuevamente le están volviendo a tocar a este mercado. O sea, ya había salido el presupuesto del programa Lurabi Perú, pero sin embargo, ya se había terminado ese presupuesto en el año 2023. Ahora, y este año, otra vez le están volviendo a tocar, ¿por qué? Porque le han hecho una mala infraestructura. Y este es... O sea, a ver, o sea, ¿le han construido, le han destruido, le están volviendo a construir? Nuevamente le están volviendo a construir, amigos. Esto para nosotros realmente es algo preocupante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se estaba cayendo? ¿Chorreaba el agua de la lluvia? ¿Cómo? Cuéntame un poquito, ¿qué desperfectos había? Bueno, según dice la autoridad municipal, el presupuesto estaba ya todo para que se construya, se entregue este proyecto del mercado. Pero sin embargo, amigos, no le ha... Según dice la autoridad, que el presupuesto que le ha dado Lurabi Perú no le alcanzó. Pero ahí dice que un monto, un monto de un presupuesto que está precisamente para eso. Sí, justamente por eso hacen el proyecto, donde establecen todos los montos cuantificados y les dan el presupuesto. No es que yo pongo 15 mil soles y bueno, te voy a dar 5 mil, bueno, ya ves y tú puedes terminar. No, 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 en un proyecto está estipulado todo, materiales, este, digamos, el diseño y el presupuesto. Así es, amigos, realmente ese ya, este caso nosotros también tenemos que poner mano dura contra este tema que le están volviendo a tocar este mercado. Y es para nosotros, y ¿dónde están vendiendo ahora nuestras madres? Están vendiendo a la calle. Porque, mira, la municipalidad cuando va a construir algo que sea pues un mercado... Tiene que preparar un mercado temporal. Exactamente, amigo, eso es lo que nosotros reclamamos. Y los mismos vendedores, ellos reclaman. Porque cuando ya viene la lluvia, ¿dónde se van a meter nuestros pobres hermanos que venden sus verduras, sus pescados, platanitos en el mercado? Y eso nosotros siempre reclamamos. Son unos de quien le hablo, amigo. Somos unos que siempre estamos reclamando esto. Porque no puede ser atropellado un vendedor del mercado de abasto. Muchas gracias, amigo. Dios le bendiga a ustedes.